¡Suscríbete! Bueno, me puedo craftear igual, está bien Espera, creo que... Es como reinición, pero no me importa Sí, tal cual Ya, encontré un mini lavapú, eso es bueno Voy a hacer trapdoors para... ¿Como que vi tu name tag por un segundo? No sé, fue raro Tengo hacha Sí, tengo mi hacha de hierro Tocque, mampa Chacching No sé, no sé, no sé, no sé... No sé, no sé... ¿Listo? Un azulito ¿Qué cosa? ¿Qué encontraste? ¿Cómo se llaman esos animalitos que encontramos ahí en la cueva? Ajolotes Sí, encontré un lote medio azulito rosado Con cubo de agua le puedes domesticar en cierta forma Sí, se vuelve tuyo ¿Ya es tuyo? O sea, sí Ah, ya También encontré un amarillo ¿Qué es eso? No También si encuentras Lapis lazuli también Y No solo es lapis lazuli lo que necesitamos Sino también ¿Cómo se llama esto? El Esmeraldas Es vera Sí Eso también necesitamos bastante Porque tenemos los wandering traders por aquí Tenemos uno ahí No da nada especial, pero Y carbón Trae carbón Sí Ahorita estoy consiguiendo un poco Yo aquí estoy mejorando un poco la granja A ver si aparece algo Listo Un poquito mejor Otro balde Para coger el agua Ahí está el amarillo Voy a cubrir esto Bueno Qué estrés ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Ay, Diosito Ay, no Ah, ¿sabes qué? Eso me da una idea Tengo que revisar que si hayan ¿Cuánto obsidiana quieres que traiga? Todo lo que puedas Bastante Como Para ser el portal Eso sería como unos Doce creo ¿No? Sí creo, ¿no? Sí, sí Creo que son como doce Cuatro Sí Ay, me faltó uno Aquí me hago el uno Ya Me quedé en cuenta que tenía aquí el uno Si esto funciona Es Es perfecto ¿No? Si no, pues Ya que, ¿no? O sea Ajá Sí, esto que estoy haciendo aquí Funciona Ahorita tengo cuatro Con este cinco Ah, ya sé lo que va a hacer Así Antes de salir Se tapa Sí, sí, sí Sí A ver Ah, me estoy quedando sin comida No creo que tengamos nada de carbón Así que Trae bastante Pero el carbón No para cocinar Sino para Antorchas Porque tenemos Esto para cocinar Sí, el kelp No se puede cocinar En este Espérate A ver ¿Qué puedo guardar? ¿Cuánto? Ah, tengo nueve ¿Nueve qué? ¿Rosidiana? Nueve de Obsidian, sí Bien Nice Hasta ahora solo nos ha tocado Una sola Poison's Potato Esa es suerte Sí Wow A mí siempre me tocan Como que diez a la vez ¿Qué? ¿Un slime? Sí Mátalo Puede ser que le pueda matar Sí, sí, sí Ten cuidado que salen como que Treinta slimes Del slime Grande cuando lo matas Necesitamos todo el slime que podamos Para hacer Magma Cream Y hacer pociones de De Esas ¿No? Las de Tengo once Me falta ¿Será que traigo más de doce? ¿O cuánto traigo? Más de doce Si quieres No pasa nada Porque ya tengo doce Bien A ver Voy a tratar de coger más hierro Y yo voy a tratar de hacer una Más carbón Que hace un poquito mejor Voy a hacer granja O sea, oigo el slime Porque no sé dónde está Estoy tratando de encontrar mejor Sigue el sonido Sigue el sonido Ahí está Aquí está el zombie Que me estorba Por casi todo el tiempo Porque los zombies siempre estorban ¿Será que llevo lava? Si quieres, sí Para decorar Aquí tengo baldeado Voy a Voy a tratar de llevar lo más cargobo posible Ya ¿Hierro también? Sí, un montón de hierro Casi no tenemos Necesitamos hacer herramientas Y todo eso A ver, voy a tratar de ver Siempre Siempre hay un montón de hierro Así que No, no hay problema Es que puedo encontrar un creeper Para explotar lo que sea Que esté aquí Eso sería fantástico Uh Hay un creeper Vente acá Vente acá Au Estoy Estoy con una pechera Ahí está, le encontré el slime Le encontré el slime ¿Encontraste el slime? Sí, sí, sí ¿Solo es uno? Eh Sí Bueno Bastante bien Hijo de madre Yo voy a seguir aquí Con la casa Cierto Ya Está Perfecto A conseguir más hierro Se ha dicho A matar este esqueleto Se ha dicho Antes de encontrar a Rian ¿A matar este esqueleto? Sí, esqueleto De uno solo me da dos Y de Me da dos Y de tres Me debería dar O sea De tres me da seis De uno solo me da dos Ah, es lo mismo Mejor ni me gasto A ver O estoy bien A ver Voy a hacer bien la casa Ya voy a Hacer bien la casa Yo sigo Consiguiendo hierro aquí Ya ¿Qué es esto? Encontré un spider jockey Con un Qué susto Casi Casi me matan Ay Dios No quiero hacer una mina Para encontrar diamantes Como tú quieres Eh Ya Pero ahorita no Ok Estoy casi sin armadura Estoy con un casco Estoy con solo un casco Se metieron Zombies a la casa Que no les mate a los perros Sí Me estoy Me estoy ocupando yo de De que no mate a los perros Sí Ya Yo sigo tratando De encontrar hierro O sea Encontré Ya Ya lo maté Ya lo maté Son muy nerviosos Ese Zombie A ver Coger este hierro Es en serio Solo me matan Y me matan Y me matan Efectivamente Estoy sin armadura Totalmente O sea No tienes armadura Cero Tengo TP Traer Más hierro Que Minecraft tiene Más o menos Algo así Entonces no No te voy a hacer TP Yo voy a seguir Con la casa Estoy a medio corazón Estoy en baja vida Miércoles Me morí No tengo absolutamente Nada de armadura Tengo como que Tres de hierro Baby zombie Esos Sí Y estoy en baja vida Yo también Y yo estoy como que Con diez zombies Aquí Estoy a A cuatro corazones Tres y medio Tres y medio Dos corazones Dos corazones Dos corazones Esa araña se mueve sola Los perros La casa Explotó la casa Espérate ¿Qué pasó? Explotó la casa ¿Qué pasó? Explotó la casa ¿Qué pasó? Ayuda Ayuda Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Uh Oro Bien Coge también bastante oro No es tan importante Pero es bastante importante No tengo piedra Tampoco tengo pico ¿Dónde está mi pico? Aquí están mis cosas Aquí están mis cosas ¿El diamante? No No El diamante lo tienes tú Creo Se supone ¿Sí? Aquí están mis picos Tengo dos de trigo Todavía tengo mi escudo Por suerte Lo único que me queda Necesito piedra ahora Necesito arreglar la casa Aquí hay un stack Ok Ok Zombie chiquito Zombie chiquito No tengo nada ¡Gracias! Hay muchos mobs Necesito ayuda lo más rápido posible Ok, a ver No sé ni de dónde me saqué este diseño Me gusta bastante, pero Otro creeper Último golpe Muerte Tengo miedo La casa está un poco destruida Solo digo Solo un poco, no mucho Oh dios Oh, he oído ¿Era un creeper? Sí Sí, sí Oye Ahí está más hierro Ok, aquí tengo un poco más de esto Esto Bueno, ya arreglo un poco la casa Bueno, está regresando arriba Uh, más hierro Bien Mi hacha de hierro, ¿dónde está? Creo que perdí el hacha de hierro Y no tengo suficiente No tengo gusto para hacerme un hacha de hierro O sea, me rompió No me acuerdo Just about enough Ya Todavía necesito encontrar más cosas Pero eso sí Más hierro Más carbón Ay, Jesús mío ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Las llamas dan cuero también Me acabo de dar cuenta Ay, Dios A ver Dame un segundo Voy a acabar este episodio aquí Para la siguiente parte Ya Entonces Eso es, gente Aquí voy a acabar el episodio En el próximo episodio Vamos a ir al Nether Lo más probable es que vamos a ir al Nether Tenemos ya la obsidiana Tenemos flint Tenemos hierro Entonces sí Así que denle like, suscríbanse Y denle a la campanita Chao 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 Y denle a la campanita Y denle a la campanita